Hola, este es un breve comentario de la sesión del viernes 31 de enero. Sesión alcista de 20 puntos de desplazamiento, desde los mínimos de 1755, zona importante donde el precio se ha girado con mucho volumen, hasta la primera zona de resistencia, zona también que confluye con esta directriz bajista que llevamos desde los máximos, donde el precio tampoco ha tenido la intencionalidad suficiente para superar y se ha girado a corto con volumen. Este es el movimiento del after previo a la sesión del viernes, desde esa zona de resistencia hasta los mínimos importantes, la directriz bajista que veremos ahora en el gráfico de dos minutos más en detalle. Aquí empezaba la sesión y este era el movimiento que teníamos en los mínimos en el after. Se genera bastante volumen para hacer el after y el precio se gira en un primer desplazamiento a largo. En esta corrección vemos claramente que no hay intencionalidad bajista, que no hay oferta, y el precio rompe esa directriz corta y sigue con lo que sería el primer movimiento a largo de toda la sesión hasta llegar a esa zona del segundo nivel de soporte. Movimiento complicado, solapado, que a pesar de que hemos podido probar incorporarnos, enseguida se giraba por ese solapamiento y había que ser rápidos para no caer en pérdida. Llega a esa zona y se queda sin intención de continuar a la alza y empieza lo que sería la corrección a ese primer movimiento a largo. Luego en estos mínimos vuelve a mostrar que no tiene intención de continuar a corto, se queda sin oferta y se vuelve a girar a largo para empezar lo que sería el segundo gran desplazamiento. Aquí a partir de este punto podríamos empezar a pensar de nuevo a incorporarnos en el largo, aunque no ha sido fácil. Aquí hace un primer tramo alcista y su corrección, otra posibilidad de incorporarnos y se aproxima a esa zona de primer nivel de soporte. Empieza a solaparse, sin embargo sigue con los mínimos crecientes, supera esa zona de soporte, sin embargo aquí empieza a salir mucho volumen y no es capaz de continuar. Ya se queda sin demanda y empieza a hacer lo que sería la corrección a este segundo tramo alcista. Alcista, se apoya sobre esa directriz que llevábamos del movimiento a largo y se queda sin oferta. Rompe de nuevo a largo para hacer lo que sería el último tramo alcista, otra posibilidad de incorporarnos al último movimiento alcista de la sesión. Pero llega a esta zona de resistencia y de confluencia y sale volumen y el precio no es capaz de romperla. Normal después de este gran desplazamiento a largo de 20 puntos y luego aquí en este punto se queda sin demanda y empieza lo que sería la corrección o el movimiento a corto que nos hizo luego. Rompiendo esa directriz alcista que llevábamos de todo el movimiento, quedándose claramente sin demanda en los retrocesos y iniciando este movimiento a corto hasta llegar a los entornos del segundo nivel de soporte. Muchísimas gracias por estos minutos de vuestra atención y esperamos que tengáis un feliz fin de semana.